Buenos días. A continuación, tendremos el honor de presentar a nuestros invitados especiales que nos acompañan en el presidio. Doctora Gloria María Plasencia de la Torre, jefa del Departamento de Impuestos. Lic. Lorena Mayela Landero Solorio, delegada adjunta de PRODECOM Regional de Jalisco. Doctor Rigoberto Reyes Altamirano, profesor e investigador del Departamento de Impuestos, miembro del Cuerpo Académico 535, Estudios Tributarios y Auditoría. A continuación, le pedimos a la licenciada Lorena Mayela Landero Solorio, dirija una palabra para todos ustedes. Excelente día. Muy buen día a todos. Agradezco mucho la invitación y el gusto de estar aquí con ustedes. La verdad es que me siento complacida. Veo entre los pasillos ahorita que llegué la emoción, el nervio que se sienten ustedes, el entusiasmo. Y la verdad es que pues me recuerda ya hace un par de años cuando fui universitaria. Y la verdad es que es emocionante. Felicidades por esta actividad académica. La verdad es que básicamente la experiencia y la teoría que nos dejan nuestras aulas universitarias es básicamente lo que vamos a aplicar en nuestra vida profesional. Siempre he creído que la experiencia es como un boleto de lotería en la que todos los casos sale sorteado. Entonces, hoy ustedes van a vivir una experiencia, van a analizar un caso real y concreto que es básicamente la carnita del día a día en el ámbito profesional. Y me da mucho gusto que puedan tener esta experiencia académica. Y sin que suene a comercial, saben que el día de mañana tienen a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que va de la mano con el contribuyente y que ustedes que son los encargados de aplicar pues las leyes tributarias van a tener un aliado. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y en buena hora. Creo que después de esta actividad todos vamos a resultar ganadores, ganadores de una experiencia bonita, muy padre. Y pues en buena hora. Muchas felicidades y excelente éxito y mucho ánimo. Muchas gracias. Enseguida le vamos a pedir al doctor Rigoberto. Nos dirija unas palabras para este séptimo maratón. Muy buenos días. Felicidades a todos los que participan en esta gran fiesta del conocimiento. Deseamos la mayor de las suertes. Para este día hemos escogido el tema de los impuestos directos, lo que es el impuesto sobre la renta y algunas variables relativas a la causación, cálculo, el entero y la retención del impuesto sobre la renta. Ustedes ya conocen la mecánica que después por ahí iremos platicando cuando se les entregue el caso. Por lo pronto decirles que estamos muy complacidos de que estén participando en esta fiesta del conocimiento. El método de caso implica que ustedes puedan consultar toda la bibliografía que consideren y que se les dijo con oportunidad. Y que ahora que está de moda la educación por competencia, este es un caso basado en el aprendizaje en un problema determinado. De tal manera que bajo las líneas del aprendizaje colaborativo, por eso participan del segundo hasta el octavo semestre y también bajo las líneas de la Universidad de Guadalajara que respeta la equidad de género. De tal manera que los equipos tienen que estar conformados por mujeres y por hombres. Por ahí algunos equipos que quisieron incorporarse lamentablemente no reunieron estos requisitos y bueno pues ya no fue posible incorporarlos. Les deseamos la mejor de las suertes y que sea el mejor o los mejores los que ganen. Aunque la verdad esta mañana ganamos todo. El conocimiento fiscal se va a vestir de frac con el esfuerzo que ustedes van a hacer al resolver este caso. Así que como diría Joan Manuel Serrat, hoy es un buen día y mañana también. Gracias. Invitamos a la doctora Gloria María Plasencia de la Torre, sea tan amable de inaugurar el séptimo maratón de impuestos. Buenos días. A nombre del rector ofrezco una disculpa por su agenda, no pudo asistir. Él estaba entusiasmado en participar aquí, pero me voy a permitir dar unas palabras a nombre de él. Es un gusto acompañarles el día de hoy con motivo del maratón de impuestos, que en esta ocasión se organiza en torno a estudios de caso como una de las estrategias de aprendizaje más efectivas para desarrollar competencias profesionales. Una actividad académica como esta, que se desarrolla a lo largo del día y exige no solo aplicación de conocimientos, sino trabajo en equipo y capacidad para resolver problemas, debe ser valorada como un verdadero esfuerzo de innovación educativa. La verdadera formación profesional de calidad se logra cuando los alumnos y alumnas pueden desarrollar aprendizajes significativos desde que estudian la carrera a partir de ejercicios de inmersión en diferentes campos del ejercicio profesional, enfrentando situaciones reales que les demandan la demostración de las destrezas y habilidades que han desarrollado en las aulas. Al igual que la competencia deportiva, este maratón les demandará que pongan a prueba su preparación previa y esperamos que su participación sea con una gran entrega y entusiasmo, dando lo mejor de ustedes en esta jornada de trabajo académico que será ardua, intensa, pero también muy productiva, provechosa y significativa para ustedes. Aprovechen esta excelente oportunidad para crecer desde ahora como profesionistas, tomando esta actividad como una gran experiencia de aprendizaje. Enhorabuena y mucho éxito. Esas son las palabras del rector. Antes de eso, yo quisiera agradecer al cuerpo académico el cual está organizando este maratón y de mi parte desearles éxito y también agradecer a la licenciada Lorena Mayela, que nos acompaña de PRODECON, a los jefes de departamento y a los asesores por el apoyo que les han brindado a todos ustedes. Y sobre todo, me enorgullece que en esta ocasión la mayoría de los equipos son de aquí de casa, pero aún así tienen cuatro de fuera y el respaldo para todos, tanto los de casa como los de fuera. Éxito en todo su desarrollo. Agradecemos a la doctora Gloria María Plasencia de la Torre, jefa del Departamento de Impuestos, por la inauguración del séptimo maratón de impuestos. También queremos dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Nos complace tener en esta sala a la doctora Rocío García Romero, secretaria general del Centro Universitario UTEC, al doctor Roberto Joya Riola, coordinador de carrera de CUCSUR, a la maestra Sandra Lomelí, coordinador de carrera de CUNORTE, a la maestra María de los Ángeles Ochoa, coordinador de carrera de CUCIENEGA, a la doctora Marta Elba Palos, jefa del Departamento de Finanzas. Y, por supuesto, no queremos dejar de mencionar nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores. Doctor Alejandro Campos Sánchez, jefe del Departamento de Contabilidad, doctora Patricia Gutiérrez Moreno, doctor Alfonso Dávalo Zabat, del Cuerpo Académico 932 Estudios Fiscales, TICS y Educación, maestro Ramiro Torres Torres, Cuerpo Académico 535 Estudios Tributarios y Auditoría, que desinteresadamente nos han apoyado en este evento con una actitud propositiva, sin esperar nada, mucho más a cambio que colaborar a promover el desarrollo, desempeño y generación del conocimiento. Agradecemos a los invitados de honor, miembros del Presidio en su asistencia, a la inauguración a este séptimo maratón. De igual forma, agradecemos a todos y cada uno de ustedes su asistencia y hacemos votos para que este maratón cumpla sus expectativas, augurando un éxito total. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos